Con éxito se cumple en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre Travesía Yareguí, es un encuentro de empresarios liderado por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Contentos con el desarrollo de este evento, lo que busca es dar a conocerle a toda la comunidad de Barranca Bermeja, del Departamento de Santander, sobre todo los municipios del municipio de San Vicente de Chucurí y Barranca Bermeja, cómo ha sido ese trabajo conjunto que se ha hecho para potenciar a Barranca Bermeja como un verdadero destino turístico. El alcalde de este distrito, Alfonso Eljas Manrique, ha participado de esta actividad. Queremos mostrarle a propios y extraños, alrededor de este trabajo nos hemos unido, hemos unido fuerzas, muchas empresas, operadores turísticos, muchas instituciones, esa articulación entre el sector público y el sector privado, y eso ha hecho posible que hoy podamos entregar cinco experiencias paquetizadas, es decir, cinco rutas turísticas, tres para Barranca Bermeja, dos para San Vicente de Chucurí. Uno de los atractivos de esta convocatoria ha sido la presencia en Barranca Bermeja de Tulio Recomienda. Nuestra aspiración es que podamos vender eso a todo el mundo, entonces eso ha sido lo más importante de todo este proceso que hemos podido hacer. Tanto participantes como convocantes han mostrado su complacencia por la actividad realizada.